Dicen que el dinero no puede comprar la felicidad, pero produce una sensación tan pero tan parecida que se necesitan varios expertos para notar la diferencia. Esta es una historia que comienza en la década del 70 cuando un señor que se llama Richard Easterlin descubrió que no existía tal correlación entre los ingresos y la felicidad. Descubrió que un americano promedio que gana 60.000 dólares por mes es tan feliz o inclusive menos feliz que un cubano promedio que gana 180 dólares en un año. Y entonces uno dice, ¿cuáles son las explicaciones que se nos ocurren para esta aparente paradoja? ¿Cómo puede ser que hayamos vivido tanto tiempo creyendo que lo único que había que hacer era aumentar el PBI y producir cada vez más? Y lleguemos el día de hoy a darnos cuenta que eso no nos hace más felices. La primera explicación la produjo una investigación de Carol Graham que llegó a la conclusión obvia. Ustedes van a decirle a un tipo que no tiene para comer que el ingreso no produce la felicidad. Por supuesto que el ingreso mueve la aguja de la felicidad cuando vos no tenés nada. Pero eso es hasta un umbral. Hasta que vos pasás ese umbral de necesidades básicas insatisfechas, ahí a partir de ese nivel el ingreso ya no te hace ninguna diferencia. ¿Por qué puede ser que eso pase? Bueno, imagínense ustedes, les voy a proponer el siguiente ejercicio. Imagínense que están entrando a la oficina, se levantaron, es un día normal. Están en un día de felicidad, 7 puntos en el promedio. Llegan a la oficina y el jefe les dice, mirá, trabajaste tan bien, estamos muy conformes con vos, te queremos distinguir, te vamos a dar un aumento de sueldo del 15%. Están chochos, pero el jefe dice, mirá, te pido que no lo comentes mucho, vos sabés que no se lo podemos dar a todos, así que por favor discreción, no lo comentes. Bueno, no te aguantás, en un momento ya te estás yendo de la oficina, bajás en el ascensor y comentás ahí con tu compañero, estaba, che, ¿viste que en la oficina me dieron un aumento? Sí, dice tu compañero, del 30%. Te cagó el día. O sea, vos llegaste con un nivel de felicidad 7, te dieron el aumento de sueldo, te había sido un nivel de felicidad 8 y ahora te enteraste que a tu compañero le dieron más que a vos y te vas al piso de vuelta. Te volvés amargado a tu casa y tu mujer no entiende nada. Dice, ¿por qué estás con cara de tujes? Estoy con cara de tuje porque me dieron un aumento de sueldo. ¿Viste? Es una cosa de locos. Entonces, ¿y eso por qué pasa? Bueno, pasa básicamente porque somos animales sociales, todos los animales tienen algún tipo de ordenamiento jerárquico en su manada, por ejemplo, y nosotros, bueno, algunos lo dirimen la mayor parte de los animales a fuerza bruta y nosotros inventamos el mercado. Entonces, el haber inventado el mercado hace que también produzcamos ese tipo de ordenamiento jerárquico y que entonces estemos más preocupados por saber cuánto ganamos, no por nosotros mismos, en términos absolutos, sino en comparación con el del lado. No para saber cuánto podemos consumir, sino para tratar de consumir ese tipo de consumos que son consumos demostrativos, que le mostramos al otro, mirá cuánto gano yo. Yo eso lo denomino el efecto smartphone, porque lo preocupante que tiene esta carrera voraz por consumir más es que eso funciona muy bien cuando yo soy el que tenía el primer iPhone. Cuando llegó, todavía no había llegado el iPhone y vos tenías un telefonito que de golpe, ahora cualquier teléfono hace eso, pero cuando llegó el iPhone era una novedad. Entonces, vos serás Gardero y Lepera, porque llegabas con ese telefonito, pasabas una foto, por ejemplo, hacías así con la foto y se escuchaba ¡Oh! Y después, entonces querías agrandar la foto, ampliabas así con la foto y se escuchaba ¡Ah! La gente estaba maravillada de las cosas que vos podías hacer con un teléfono celular. Y ahora todo el mundo tiene ese teléfono celular que puede hacer básicamente las mismas cosas. La única diferencia es que antes gastábamos 300 pesos en un teléfono celular y ahora gastamos 5.000 o 6.000. Y lo que no nos damos cuenta es que se nos va un sueldo y que para ese sueldo tenemos que trabajar un montón de horas, que no dedicamos a otro tipo de cosas que como vamos a ver en un ratito, en realidad nos hacen muchísimo más felices. Ahora, el otro tema es que encima si nos dan un aumento de sueldo o si ganamos un poco más, se nos va rápido la alegría, la espuma baja rápido porque hay algo en psicología cognitiva que se llama el efecto adaptación. Hay un estudio, una investigación muy buena que les recomiendo que googleen de un economista que se llama Bigman. Él encontró un montón de gente en Holanda que había ganado la lotería, en particular 22 ganadores de lotería y 29 personas que habían quedado cuatriplégicas en accidentes de tránsito. Y vos te imaginás, lo obvio, el tipo que ganó la lotería cree que es Gardel durante un tiempo, el que quedó paraplégico se siente súper mal. Pero el tipo volvió al año, volvió a hacer la misma encuesta un año después y se llevó una sorpresa notable. Todos habían vuelto a su nivel de felicidad anterior, se habían acostumbrado a las nuevas circunstancias. Somos humanos, eso es lo que nos hace humanos, acostumbrarnos a las nuevas circunstancias. Pero si nos acostumbramos tan rápido, ¿de qué va a tratar de aumentar y de tener el TL en vez de 32, de 42, si nos vamos a acostumbrar rápidamente a las nuevas condiciones? En resumen, el dinero solo importa cuando somos pobres, pero a partir de que ganamos un poco más de ese nivel de ingresos, eso solamente importa en términos relativos si ganamos un poco más que nuestros vecinos o que nuestro grupo de referencia. Y parte de que la culpa de que eso sea así es de ese efecto habituación que les estaba contando yo. Pero ustedes se preguntarán, bueno, entonces, si el dinero no hace la felicidad, ¿de qué depende la felicidad? ¿Qué podemos hacer para ser felices? Y ahí viene el momento Claudio María Domínguez, parece, ¿no? Pero no, en realidad esto es supuestamente investigación, tenemos varias investigaciones que hicimos y las investigaciones básicamente te dicen que no era como creían los economistas antes, que todo el placer estaba en el consumo. Eso que aprendimos en la facultad está mal. Buena parte del placer está en la anticipación. Por ejemplo, vamos a suponer que yo les propongo ir de vacaciones a ustedes, tienen dos opciones, les voy a hacer dos ofertas. Primera posibilidad, los llevo a la Ribera Maya, a esa playita de aguas verdes que están mirando ahí en México, que está espectacular, agua calentita, 15 días, solo inclusive, pago todo yo. Segunda posibilidad, los llevo a San Clemente, una playa argentina, más o menos, no está tan buena, el agua te morí de frío, la arena está toda negra, es una... bueno, pero los llevo ahí a 15 cuadras de la playa, en un camping, media pensión, ¿qué prefieren? Es fácil la opción, pero se las voy a cambiar ligeramente. Para todos los que eligen Ribera Maya, yo los llevo a Ribera Maya, pero con una sola condición, a la vuelta se tienen que tomar una pastillita milagrosa que les voy a dar yo cuando están arriba del avión, que les produce amnesia y les hace olvidarse los últimos 15 días completamente. De hecho, yo los llevé a Ribera Maya el verano pasado todos ustedes, pero no se acuerdan. Entonces, ¿de qué va? ¿Para qué sirve consumir si no puedo acordarme de lo que consumí? ¿De qué sirve tener una experiencia si no me la puedo acordar? Somos nuestros recuerdos, decía Borges, y estaba bastante acertado en ese sentido. Pero no solamente el placer está en el recuerdo de una determinada experiencia, sino que el placer también está en la anticipación del futuro. Yo soy de muchos, como pueden pasarles a ustedes, de esos compradores de boletas de loto, generalmente cuando el pozo pasa a los 70 palos. Ahí cuando aparecen 70, 80 millones en la pizarra, entro y compro una boletita. Y lo curioso es que nunca la controlo en la boleta. Siempre cuando cada tanto reviso el bolsillo del pantalón y encuentro boletas que están súper vencidas. Vieron que cada tanto hay uno que se ganó el loto y no apareció nunca. Bueno, probablemente fui yo, en algún momento me lo gané y nunca me enteré. Y siempre me puse a pensar que parecía un comportamiento bastante irracional ese. Pero más irracional parece el comportamiento de los que revisan realmente la boleta, porque ustedes saben que el juego es el impuesto al tonto. Las probabilidades siempre están en contra de ustedes en cualquier juego de azar en el que ustedes jueguen. Y sin embargo la gente igual juega. Y entonces, ¿por qué juega realmente la gente? La gente no juega porque realmente crea que va a ganar. Nadie cree que realmente va a ganar. Pero yo les cuento que yo cuando termino de jugar la boleta y salgo, son 5 minutos de mi vida que yo disfruto imaginándome qué haría con los 80 palos esos. Entonces yo me compro con esos 20 pesos que sale la boleta el derecho a soñar qué haría con los 20 palos si llego a ganar. Es el placer de una anticipación. Eso nos da tanta anticipación como el consumo y tanta anticipación como el recuerdo. Ahora que sabemos eso de teoría y entonces podemos resumir que importa más consumir experiencias porque el recuerdo de las cosas materiales realmente es muy difícil que nos acordemos del televisor de 32 pulgadas que nos compramos como el año pasado. Sin embargo, por ejemplo, todos se acuerdan de ese gol de Maradona a los ingleses. Algunos de ustedes más grandes lo vieron en vivo y en directo. Otros lo vieron grabado. Pero estoy seguro que incluso cuando se te pone la piel de gallina, incluso cuando lo recordás a Víctor Hugo gritando barrilete cósmico y todo eso. Si yo les pregunto en ese momento los paro y les digo díganme en qué televisor lo están mirando. Todos me mirarían como diciéndome qué importa. No interesa si la televisión en la cual están mirando la experiencia tiene 32 o 49 pulgadas. La única diferencia es que sale el doble la otra. Pero la experiencia es así. No solamente el recuerdo sino la anticipación y por eso está comprobado y ya lo demostraron y lo dijeron en conferencias previas a la mía, que te da muchísimo placer tener un sueño, tener una meta, tener un objetivo en la vida. Eso te genera muchísimo más placer que tener cosas materiales. Ahora déjenme en esta segunda parte de la presentación contarles un poco de algunas de las investigaciones que hacemos en Argentina. Porque a veces está bueno, además de conocer lo que están haciendo en el resto del mundo, saber lo que podemos hacer en nuestro país. Tenemos dos investigaciones, por lo menos de Economía de la Felicidad que quiero compartir con ustedes. La primera del CEDLAS que hicimos en el año 2009 y la segunda más reciente que hicimos con la gente de Gallup y Universidad del Palermo. La que hicimos con el CEDLAS nos dice que el dinero ayuda, es verdad, pero muy poquito. Para que ustedes se den una idea, a un tipo que tiene un nivel de felicidad del promedio, 7 puntos, para moverle la aguja y llevarlo a 8 de felicidad, necesitas darle un incremento de sueldo de 163%. Eso es muchísimo. Un tipo que gana 10.000, lo tengo que llevar a 26.300 pesos, apenas para moverle la aguja muy poquito. O sea que no se puede esperar mover mucho la felicidad con los ingresos. Efectivamente hay en Argentina también un efecto umbral de pobreza. A los pobres sí les importa el ingreso. Y si esto mueve, ahí está. Contrariamente a lo que todos pueden pensar, los hijos no nos hacen más felices, salvo que ustedes tengan más de 3. En general cuando tienen una familia muy numerosa, otro día les cuento por qué, para que además sigan interesados en este tema, pero está contrastado empíricamente y también da lo mismo en Argentina, el mismo resultado, más de 3 hijos no nos hacen más felices. Y déjenme contarles los resultados de la última investigación que es la que hicimos el año pasado, ahora estamos haciendo en estos momentos una segunda ronda de esa investigación. En esa investigación que hicimos con una encuesta de Gallup, 1.200 casos representativos de todo el país y revisamos las últimas encuestas que había desde el año 84 para acá de felicidad en Argentina, encontramos un primer resultado que aparece en todas las encuestas de felicidad. Y es que la curva de la U de felicidad respecto de la edad. Cuando sos muy joven, sos muy feliz, a medida que vas avanzando en la edad, vas siendo cada vez más infeliz. El momento de mayor infelicidad está más o menos a los 45, 50 por donde andan ustedes que están ahí, pero después la buena noticia es que cuando vas creciendo un poco más y te vas poniendo viejo, y acá dieron algunos mensajes que tienen que ver con esto también, realmente te pones muchísimo más feliz cuanto más grande sos. Volvés a ser feliz e incluso más feliz que cuando eras joven. Y la clave de esa investigación que nosotros hicimos, el resultado más fuerte que tenemos para mostrar es que lo más importante para la felicidad es el modo en que vos uses tu tiempo. Hay una película que se llama El precio de mañana, que está ahí, en la cual la gente en vez de tener plata, tenía una cantidad de tiempo. En el brazo aparecía una cuenta regresiva y vos cuando te compras un café, por ejemplo, tenías 15 minutos menos de vida. Si te compras un almuerzo, tenías 3 horas menos de vida. Y si vos te compras un auto, por ejemplo, en Argentina ahora, cuando salís de la concesionaria, quedás muerto ahí porque te gastaste todo lo que había, absolutamente todo lo que había para gastarte en ese momento. Entonces, la clave, le preguntamos a la gente cuán activos eran en distintas cosas. Cuán activos eran en su vida religiosa, política, deportiva, en salidas, en su vida laboral, en el estudio, en la vida de pareja y en su vida sexual. Las cosas que ustedes tienen marcadas ahí en negrita, para pasarlo más rápido, se los voy a decir porque me estoy quedando sin tiempo, las cosas que tienen ahí marcadas en negrita son las que realmente nos hacen más felices. La vida religiosa es una cosa muy interesante, porque no te hace más feliz cuando vos estás bien, si no te mueve la aguja de la felicidad, pero te saca, es como un antídoto contra la infelicidad absoluta. No encontramos a casi nadie dentro del grupo de los que dicen no soy feliz para nada, que tengo una vida religiosa muy activa. Y lo que sí nos hace muy felices es tener una vida social muy activa, condice con tus investigaciones que mostrabas más temprano vos, tener una vida, por ejemplo, de pareja muy activa y una vida sexual. Usted va a decir chocolate por la noticia, esto que nos decía, nos contaba más temprano también Ricardo, pero lo más interesante de nuestra investigación es que separamos en grupos. Había gente que era muy activa sexualmente, pero poco activa en su vida de pareja, gente que era muy activa en su vida de pareja, pero poco activa sexualmente, y gente que estaba en el mejor de los mundos, muy activo en vida de pareja y muy activo en su vida sexual. Los que eran muy activos en vida de pareja, pero no tenían mucho sexo, igual eran muy felices. Igual eran muy felices. Pero contrario a lo que ustedes puedan pensar, los que no tenían una vida de pareja activa, y sí tenían una vida sexual muy activa, los piratas, esos no eran más felices. Y por supuesto que sí, el combo perfecto, la cajita feliz, era tener una vida de pareja muy intensa, muy activa, y al mismo tiempo tener una vida sexual muy activa. Pero sobre todas las cosas, el resultado más importante es que le preguntamos a la gente cuánto tiempo pasaba, cuán activos eran en su vida de familia, y en su vida con otros amigos y con otras cosas. Esta es una parte difícil porque siempre me emociono, lo presenté 50 veces, y me emociono igual, esa es mi familia que está ahí, esa es mi mujer el día que llego del hospital con mi nene, chiquitito, ese es mi nene con todos mis hermanos que están ahí, y mis dos papás del alma, porque mi viejo ya no está más, pero los quiero de todas maneras igual. El tiempo que pasamos con nuestras familias es lo que nos hace más felices, y el tiempo que pasamos con nuestros amigos también, hay una investigación de Estados Unidos que si a vos te ofrecen un trabajo donde te pagan un poco mejor, si no ves a tus amigos durante un año, necesitas 250 mil dólares más de sueldo para aceptar estar un año sin ver a tus amigos. Así que mirá todo lo que importa cada uno de nuestros amigos, si alguno tiene un problema de plata puede vender tres o cuatro y lo resuelve rápidamente. Ahora, déjenme terminar con una propuesta que quiero hacerles. Quiero que ustedes hagan el esfuerzo de soñar conmigo, y quiero que soñemos todos juntos. Quiero que cierren los ojos un poco y hagan un viaje que yo alguna vez hice, es un viaje imaginario. Tienen que imaginarse que ustedes son viejitos, como estos viejitos que la siguen pasando bien, que nos mostraba Ricardo acá, pero que ustedes ya saben que el reloj de la vida está cantando tic-tac. Y ustedes en ese momento miran la vista atrás, y como dice la canción de Serrat, ven esa senda que ya no han de volver a pisar. ¿Cómo quieren recordar la vida ustedes? ¿Cómo creen que van a pensar ese momento cuando hagan el balance final, cuando empiecen a barajar y a pensar cómo vivieron la vida? ¿Creen que se van a acordar del televisor de 32 pulgadas y del televisor de 42? No. ¿Se van a acordar del abrazo que se olvidaron de darle al abuelo y ya es tarde? ¿Se van a acordar del tiempo que no pasaron con sus hijos y que ya no lo pueden remediar? ¿Y se van a dar cuenta que no sirvió para nada haber pasado 12 horas adentro de la oficina todos los días, porque nadie les devuelve el tiempo que no pasan con la gente que quieren? Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!